domingue verdad y marielena de toalta y y rafael muy bien muy bien excelente dímelo javier cuéntame bien y estamos volando un poco defensivo por la cuestión del clima todavía con mejor clima nos vamos nos vamos desde ready rafael bien ready o fuimos el clima está aguantando vámonos ahí está haciendo su trabajo muy bueno excelente papá alegro que les haya gustado sin arena y te fuiste sin arena que todo el viento se estaba poniendo medio potrón verdad muy bien 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 bien